En la noche es cuando tiene ganas Siempre me textea Activamos la videollamada Para que ella vea Es una relación de forma virtual Ya que ella tiene su hombre Pero le gusta pecar Dice que él no la calienta Como se debe Pero que ella no lo deja Porque aún lo quiere Ya quisiera comerme ese chocolate Porque esto por videollamada Y a mí no me late Vamos a hacerlo en persona Que es mejor Si pecaste por llamada No le metas corazón Punte me esa lencería Roja te queda cabrón Quiero quitártela con la boca Y hacerte el amor Si lo engañas no lo quieres No te engañes tú también Una relación así nunca va a terminar bien Ya está bueno de lo mismo Pasemos a otro nivel Pero hay que reconocerlo Pero hay que reconocerlo ¿Qué? 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 Ven que te quiero comer y alimentaré las ganas Que me tienes mujer para que regreses mañana Así que ven y pégate suavecito Que quiero sentir ese cuerpo sudadito No lo hemos hecho y me lo imagino todito Eso que me mandas por el chat es exquisito Así que ven y pégate suavecito Que quiero sentir ese cuerpo sudadito No lo hemos hecho y me lo imagino todito Eso que me mandas por el chat es exquisito Hazme las poses que por teléfono hacías Que sea real yo cumplo tu fantasía Eras de él pero ahora vas a ser mía Ya pasemos a la acción y dejemos la habladuría Es una relación de forma virtual Ya que ya tiene su hombre pero le gusta pecar Dice que él no la calienta como se debe Pero que ya no lo deja porque aún lo quiere Misael de la Rosa Dímelo yo a mí Porque es tu amor Y eh... Dice que él no la calienta como se debe